En mi camino elegí la soledad Cambié todo mi destino Enfrentándome a la realidad Mi mentalidad nunca lo entenderán en estos tiempos Tiempos de exceso, muchos dilemas por un par de pesos Me topé con otros rumbos, amando lo más profundo La belleza de tu mundo, así te encontré En cuestiones de segundos quise descubrir tu mundo Amando lo más profundo, así lo descifré Que la familia es primero, eso siempre lo entendí Nunca busqué las avenidas, ellas me eligieron a mí francamente La envidia nunca estuvo presente El tema fue subir quien sea, priorizando a apoyar a tu gente La mirada de un conector, frialdad que promete El tráfico a tu amor que se inflamó como el éter Pues yo no encuentro nada en esta incrucijada Amarga y hiela del poeta que buscó la libertad Despierta aquí afuera nos espera Explorar el problema que te daña y que te desespera Cambiará la atmósfera cuando lo creas Temerario como un warrior batallando esta odisea Despierta aquí afuera nos espera Explorar el problema que te daña y que te desespera Cambiará la atmósfera cuando lo creas Temerario como un warrior, batallando esta odisea Despierta En el que fuera nos espera Enclorar el alma que te daña Y que nos desespera Cambiar a la atmósfera cuando lo creas Temerario como un warrior, batallando esta odisea Despierta 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 Despierta